Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Todos por iguales? ¡Este! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡Hímosme frente, señores! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Ahora vamos, 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 de frente. Paso corto. Paso corto todo a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! No, Gracias! ¡Gracias! Venga, Gabo Noah ¡Venga, adelante! ¡Arriba, despacito! ¡Eso es! ¡Vamos de adelante! gira poco a poco, al izquierdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos siguiendo! ¡Venga! ¡Vamos siguiendo! 아멘 ¡Gracias! 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 y ah muy bien Bueno, a la derecha atrás Izquierda, adelante Fuera a la derecha atrás Fuera a la derecha Fuera a la derecha Vámonos, hijo al cielo Vámonos 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 a verlos todos por igual, cliente Suavito Venga de frente con él, poco a poco Izquierda por igual, un poquito Bueno, bueno Venga, escalón para la primera Un poquito más la izquierda delante Un poquito más la izquierda delante Duro con el artista Vamos a ofrecerle a Jaén este regalo Un poquito más la izquierda delante 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva la suelda! ¡Viva! ¡Viva Louvado! Más la cabeza a la derecha.